Antonio Medina, director de la Universidad Pedagógica Nacional UPN, fue el encargado de recibir un total de 30 equipos de cómputo y 5 impresoras. Dichos artículos tecnológicos llegaron a la institución educativa, como parte de los apoyos que ofrece el programa 3x1 Migrante. El tipo de colaboración con la presidencia municipal ha sido este acercamiento hacia la educación, que en este caso la Universidad Pedagógica está en el municipio de Guadalupe, aunque tiene una cobertura estatal, pues él siempre nos acompaña porque tenemos ahora jóvenes de preparatoria que ingresan con nosotros, tenemos una población de 130 estudiantes en licenciaturas, entonces él le apuesta a la educación y nosotros pues también, pero necesitamos mejores herramientas para trabajar y nos acercamos con él para la idea del 3x1, que fueron la dotación de máquinas MAC para tener un equipo ad hoc a lo que es el aula inteligente que nos están construyendo, que en un mes más estará lista y bueno, pues esto viene a servirnos enormemente para poder satisfacer necesidades de enseñar y aprender de manera diferente. El director de la UPN manifestó que la inversión total del equipo que recibieron fue de un millón de pesos, en este sentido señaló que será bien utilizado el equipo de cómputo, pues destacó que se reforzará el aprendizaje colaborativo entre alumnos y profesores. La inversión es un millón de pesos, de lo cual a nosotros nos toca una tercera parte, pero todavía él apostando en la educación nos ayudó en esa tercera parte para que nuestra aportación fuera menor, y bueno, pues la aportación de él y del delegado de Cedesol es la mayor parte, pero pues es una inquietud que teníamos desde hace mucho tiempo para poder tener estas herramientas. Tenemos tres aulas de tecnología, pero esta otra le llamamos inteligente porque va a estar conectada al profesor, el profesor tendrá acceso a las máquinas de cada uno de sus estudiantes y entre ellos también es un aprendizaje que llamamos colaborativo. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.